abelardo de la espriella lanzó nuevos abrazos a gustavo petro por desfinanciamiento gastos desbordados y absurdos el abogado apín al centro democrático y al expresidente álvaro uribe vélez arremetió contra el presidente de la república por las medidas que ha tomado y que según él ponen en riesgo la estabilidad del país el presidente de la república gustavo petro volvió a ser blanco en las críticas por parte del abogado abelardo de la espriella que el domingo 9 de junio de 2024 arremetió de nuevo contra el primer mandatario en esta ocasión su señalamiento no estuvieron enfocados en la seguridad en el territorio nacional sino en las medidas de tipo económico que ha implementado el gobierno y que según él son regresivos en su perfil de equis de la espriella las dos duros señalamientos contra el primer mandatario luego en que petro en su participación en la cumbre bancaria organizada por la asociación bancaria y de entidades financieras de colombia a su bancaria reveló que el estado estaba desfinanciado que tuvo su origen en el afán de su gobierno en mostrar la reforma tributaria como exitosa hubo un error del gobierno la corte constitucional tiene razón en eso febrero del 2023 recién aprobada la reforma tributaria en el intento de mostrar una reforma tributaria exitosa es decir que recaudaban más se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de renta y la retención en la fuente mortal afirmó el jefe de estado durante su intervención en el evento efectuado en cartagena en lo que respecta a recaudo el primer mandatario indicó que no ha disminuido si uno se salta el año pasado se ha caído respecto al año pasado pero no ante el antepasado hay una línea de crecimiento el año pasado fue exageradamente alto en recaudo de impuestos agregó petro en la heroica lo que causó un fuerte remesón mediático y duros cuestionamientos al papel del ministro de hacienda esta afirmación del mandatario fue la que generó la inconformidad de abelardo conocido por su cercanía con el expresidente de la república álvaro uribe vélez que no la dejó pasar en vano y lo utilizó como insumo para sumar reciente crítica hacia el actual gobernante y es que no sólo de las priegas vio con preocupación esta confesión sino también expertos en la materia que no ocultaron su excepción abelardo de las priegas y sus señalamientos a gustavo petro y su política económica en primer lugar recordó sus advertencias sobre la situación económica del país y el panorama adverso alimentado por las decisiones del presidente que llevó a colombia según él a una etapa de recesión una declaración que soportó en los gastos desbordados y absurdos que se ha defectuado desde la administración pública y que dejarían en evidencia en su concepto los errores continuados del ejecutivo lo vengo advirtiendo hace rato petro destruye la economía sector por sector y se pasa por la faja la regla fiscal con gastos desbordados y absurdos llevando al país indefectiblemente a una desfinanciamiento y a una recesión sin precedentes afirmó el letrado en su perfil en el que replicó su participación en una entrevista para un medio digital en el que lanzó más dardos al presidente para el abogado que viene a asistir de la posición del presidente del salvador nadie bukele de cara a su segundo periodo en el poder lo hecho por petro no es producto de la improvisación o el desconocimiento se trata de un plan muy bien elaborado la economía no crece nada y la inflación está disparada agregó el aspreya en su mensaje que como era de esperarse generó reacciones a favor y en contra y del mismo modo dejó una frase para el análisis si la única fuente de ingresos son los subsidios estatales el populismo se atornilla al poder petro es vuelo haciendo un mal indicó las piezas que reiteró su negativismo relación con lo que se espera en los dos años que restan del mandato del gobierno del cambio como se ha hecho llamar la administración progresista